Música Cantaré Del blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul Y volando, volando Feliz o me encuentro malo Malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Cantaré Del blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul Música Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de provecho en el viento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue Dipinto de blue Feliz Estaré en azul Nel blue Dipinta de blue Feliz Estaré en azul Nel blue Nel blue Nel blue Dipinta de blue Feliz Estaré en azul Nel blue Dipinta de blue Feliz Estaré en azul Nel blue Nel blue Dipinta de blue ¡Gracias!